En los enfrentamientos en el centro, varios chicos que fueron golpeados, algunos hasta para robarle, como el caso de Valeria, que gracias a Dios no fue golpeada, pero sí pasó en otro sector, por ejemplo en calle San Martín, en pleno centro de la ciudad. Le pasó a un hombre que intentó frustrar un robo y hoy, por ese intento de frustración del robo, está internado en el hospital con serias lesiones en sus ojos. Nancy es su esposa y está en comunicación con nosotros a través de tu radio. Buen día, Nancy. Buen día, Danilo. Gracias por el contacto. Gracias a vos por llamar. Contame, ¿qué le pasó a tu esposo? La madrugada del domingo estaba con un amigo, va en moto ya yéndose para la casa y ve que le están robando a una chica. Primero de a tres, entonces se paró a defenderla y de a tres de un otro salieron los otros. Eran siete en total y la empezaron a pegar entre todos hasta que en un momento lo tiraban al piso y cuando se va a parar uno le pega una patada en el ojo y en el estómago y demás. ¿Y con la chica qué pasó, Nancy? La verdad que no tengo ni idea porque yo no estaba ahí en el lugar. Todo esto me lo cuenta él cuando vengo, que me enteré que estaba en el hospital internado. ¿A vos te avisan que él lo habían trasladado al hospital? Sí, me avisa mi suegra que estaba internado acá en el hospital, que primero cuando llegó lo tuvieron que poner en terapia porque tenía muchos vómitos y vomitaba sangre y estuvo mucho tiempo con vómitos, entonces lo tuvieron que poner en terapia. Y después lo pasaron a la sala común. ¿Fueron solo golpes los que él recibió o lo cortaron o lo lastimaron? No, no, fue solo golpes, el golpe que más tiene es lo de la patada en el ojo que estuvo a punto de perderlo, digamos, que pase a cirugía, pero gracias a Dios, ahora lo tiene mejor, digamos, tiene derrame, me quedó, tiene derrame todavía, tiene el ojo negro, no ve ese ojo y ahora se le está hinchando toda la cara porque se le está esparramando. ¿Qué te dijeron los médicos con respecto a la lesión, Nancy? Sí, primero los médicos decían que podía perder la vista, el ojo, digamos. ¡Qué bárbaro! Y después, bueno, tiene golpes en el abdomen, me dijeron que podía hacer que tenga algo, ¿viste? Por el tema que no podía comer nada, por los vómitos de sangre. Pero qué bárbaro. Y lo más triste es que la policía pasó y se les cagó de risa. ¿A quién? ¿A tu marido? Sí, porque le estaban pegando entre siete y se les cagó de risa y en vez de ayudarlo, o que en realidad la policía, digamos, ayude a la chica, no, 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 no nos ayudan ellos y encima... Pero ¿y no se detuvieron con el móvil para disuadir? Porque estaban todavía los agresores ahí en el lugar. Sí. O sea, le estaban pegando cuando la policía pasó. Y un remisero de ahí de la cuadra le dice no van a hacer nada y se cagaban de risa. ¿Y no se bajaron en ningún momento? No. O sea que se escaparon los agresores, se escaparon evidentemente. Sí, le pegaron, a él lo sacaron y se fueron como si nada. Qué bárbaro. Nancy, y... Con respecto al hecho en sí, ¿pudiste hablar con la chica? Digo, ¿ustedes se pudieron contactar con ella después? No, todavía no nos pudimos contactar. Yo, más desde ayer estoy acá con él en el hospital y así que todavía no pudimos saber nada, ni quién es, ni... Mi marido sí sabe. Yo no sé, pero como a él encima le rompieron el teléfono, o sea, no tenemos contacto, digamos. Él se quedó sin celular. Qué bárbaro. Así que esto fue, me dijiste a las... Entre cinco y media de la mañana y seis. Y seis. Ajá. De la madrugada de ayer, digamos. Sí, sí, sí. Con un horario de movimiento con mucha gente, ¿no? Porque es un horario de salida. Sí, un horario de que sale la gente del boliche y... O gente que entra a trabajar, aunque sea domingo también. Y discúlpame, que no te pregunté, o no me quedó claro, ¿Quién lo traslada al hospital? Llaman a la ambulancia y lo trasladan en la ambulancia. En la ambulancia lo trasladan, desde ahí mismo, desde... Todo fue ahí en San Martín, entre Malavia y Santa María de Oro. Sí, sí. ¿Y había personas ahí en los bares que hay o algo de eso? La verdad que no tengo ni idea. Una, sé que la que lo asistió a él, que estuvo ahí, es una señora del bar de enfrente. Ajá. Que es que él dice que se siente mal que llamen a la ambulancia y fue cuando la llaman y... él lo traslada. Qué bárbaro. Nancy, ¿cómo se llama tu esposo? Darian. Ajá. Bueno. Esperemos que salga todo bien de esto y, bueno, la verdad que no me deja de sorprender todo lo que nos has contado. Yo te agradezco mucho que nos hayas elegido en la mañana de hoy para hacer público esto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y la verdad que ya no nos podemos cuidar ni entre nosotros porque... Mirá cómo terminó por cuidar, por defender a alguien, ¿no? Qué bárbaro. Gracias, Nancy. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Su esposo está internado en el hospital, repito, con una lesión muy severa en sus ojos, además de todos los golpes que recibió. Gracias.